Sí, antes que nada, darles las gracias por el espacio que me están dando y la verdad que es sumamente importante, para mí es importante que la gente lo sepa y hacerlo público, porque vuelvo a decirte, lo que me pasó a mí, se ve, según la gente del registro civil, que es algo, un problema cotidiano o algo que pasa siempre. El lunes 26 falleció mi papá, con todo lo que eso significa, nosotros fuimos el día martes, me entregaron el acta de defunción de mi papá, no lo revisé, de eso me hago cargo de forma inmediata, precisamente por el dolor que teníamos, lo traslado enseguida a la ANSES para hacer todo el trámite que hay que llevar para que mi mamá cobre la pensión. Resulta que cuando llegamos a la ANSES nos dicen que hay un error, que se han equivocado en el acta, que en vez de poner 2023, pusieron 2013. Parece insignificante, es una cuestión de un número, y sin embargo trajo aparejado un terrible problema. Voy enseguida al registro civil, haciendo notar lo que había sucedido. La respuesta que tuve, para hacerlo simple, es que ellas me dijeron que es un error, que es algo cotidiano, que les pasa, me dijeron que esa acta a la cual yo estaba solicitando que había sido enviado a Santa Fe y que ahora por 10, 11 meses tal vez no la iban a volver a tener hasta que eso no se rectifique. Imaginate, 10, 11 meses más otros 3 meses de la ANSES para hacer el trámite, mi mamá estaría un año y pico sin cobrar su pensión de parte de mi papá. O sea, el error que ellos cometieron a la vista es muy grave por las consecuencias que tienen. Les ofrecí de mi parte, entendiendo que eso puede ser un error de tipeo quizás, les ofrecí de mi parte ayuda, viajar yo a Santa Fe para ir a buscar el acta y colaborar con ese tema, gente profesionales en la misma, varias alternativas de la cual no tuve ninguna respuesta más que ibas a tener que esperar como todo el mundo. O sea, mi pregunta es, todo el mundo significa cómo hace la gente que no tiene la posibilidad de ayudar a su familia. Porque en este caso vos me preguntás y yo a mi mamá la voy a ayudar yo. Pero la persona que no la puede ayudar, ¿cómo hace para esperar un año y medio sin tener una mensualidad? Por un error que una persona cometió en ese lugar de trabajo y es la indignación que te agarra de decir, estamos cansados de esta administración pública donde ninguno se hace cargo de nada. Yo fui con las mejores intenciones, fui con la mejor voluntad para poder arreglar este tema del cual es tan doloroso para mí. Hace cuatro días que falleció mi papá, no hace tres años, y sin embargo yo me encuentro hoy en esta situación tratando con ustedes este tema que es imperdonable, por lo menos para mí. Bueno, ¿has agotado instancias? ¿Vas a interponer alguna acción legal, Néstor? Sí, sí, por supuesto, porque estoy indignado, indignado. Ya llamé profesionales que se ocupen en la parte profesional, que están en Santa Fe, lo voy a tratar de solucionar yo y por eso también los voy a invitar que si lo soluciono, que seguro lo voy a lograr, también los voy a volver a llamar para decirles cómo lo solucioné. Y dejando en evidencia la falta de responsabilidad, la falta de empatía de esta gente del registro civil que ha tenido con nosotros, que no te ha brindado ninguna respuesta, ni siquiera se han puesto en consideración para ver qué podíamos solucionar. ¿Es un maltrato muy grande el que ha sufrido? ¿Lo sentís como una injusticia? Es totalmente una injusticia. Primero porque entendiendo que es un error humano y que nos puede llegar a pasar a cualquiera en la parte administrativa, nosotros nos hemos ofrecido, también entendiendo que hay códigos y leyes que no se pueden saltear en la administración, pero de parte de ellos no vimos ningún movimiento, no vimos una persona que se levante para decir yo me ocupo de esto. Todos ellos hicieron oídos sordos y ya te digo, a quien no sé quién fue la responsable, yo siempre digo que hay que ir directamente a la directora del registro civil que es la que tiene que organizar la parte administrativa. De ese lugar no tuvimos ninguna respuesta. Para cerrar, ¿cómo está tu mamá hoy por hoy? Muy angustiada. Imagínate que es una mujer de 74 años. Hacerle entender a ella esto es muy difícil. Decirle que va a tener todo el apoyo de los hijos, por supuesto, pero bueno, ella quiere tener lo que le corresponde y no molestar y pasando, atravesando este dolor que ella está teniendo es totalmente injusto. por eso voy a tratar de recurrir a todo para solucionarlo y dejar en evidencia a lo que ellas llaman error cotidiano.